qué tal gente muy buenos días muy buenos días siendo 25 de marzo 2024 8 de la mañana lunes qué ha pasado vamos a entrar vamos a ver cómo está el álbum online qué les puedo contar qué les puedo decir estoy en caer león allá que está viendo mis cositas pues estaba vendiendo mis cositas que es esta vaina acá quien me ha agregado rechazar yo rechazo a todos si no te conozco es más incluso a los patriarcas ya hablé de esta vaina la verdad o sea para no estresarme tanto que todo eso no me saturo se llena de gente son esas personas que tienen así o sea te tengo acá pero que incluso ni siquiera te hablo mira solamente la agenda los líderes de los gremios de mi gente antigua no acá tengo jinetes del apocalipsis que los gremios que quedan no vamos a dónde está en la alianza olympia no jinetes del apocalipsis jueces clan no sé si no te cualquiera esos tres hice un sorteo hace un par de días regalé un par de bubos con la gente que yo recordé que se estaba asistiendo a lo que son las eteas de mentes de bandidos entonces qué otra cosita más ya dejo mi lobito aquí y me voy a mí la una de las dos islas de economía no es principal y ahorita tengo dos islas económicas para explicarte qué estoy haciendo mira te quisiera enseñarte los cofres así te voy a decir en una quisiera enseñarte los cofres pero si te los enseñes ahorita vas a saber exactamente qué rayos estoy haciendo ya qué rayos estoy haciendo y ya no quiero que sepas por qué porque todos los precios de esa cosa que estoy ahí crafteando de esa arma ya se van a bajar van a aumentar a todo lo contrario sí sí lo que sucede van a aumentar entonces cada vez que yo hago un vídeo lo que sea y digo de lo que sea por que cierta cosita eso se va al diablo rápido entonces algo que hay que ya he visto y comprobado totalmente entonces lo dejo aquí por mientras pero lo que te voy a decir es que mira cuántos días le quedan al bono tiempo restante de ocho días 20 horas creo que eran empezamos con 12 creo que 12 días y entonces aprovecha los en 35% más de fama o sea creo que nunca fácil creo que lo máximo era 15 no estoy seguro no recuerdo la verdad está esta vaina que es una vez al año cada vez o dos veces al año creo que ocurre estaba este o no no ya sea por bono ya sea comiendo una huevadita no que se llama los chuches unos como chocolates o sea es calabaza no sé qué vaina no pero en esta época tocado hace 35% más de fama todas las actividades aprovecha para subir especies a especies de crafteo mira cómo van mis especies de crafteo cómo están mis especies de crafteo te enseño a decirlo al toque los especies por ejemplo que están las botas las armaduras bueno porque están en 100 ya están 100 al 100 al 100 todo al 100 excepto estoy acá que hasta el 70 ya te dije en un vídeo anterior lo que te dije porque tenía que estar al 70 está importante el 100 al 100 los cueros al 100 al 70 porque tienen al 70 muy importante así cada vez que por ejemplo hay un hay un sorteo tengo que dar a los patriarcas oa los imperiales o los maestras la gente que se adquiere su membresía esto sí te puedo enseñar mira estos estas cositas de aquí mira todo esto de aquí estos seis cofres estos seis cofres están aquí los crafteado yo todo a ver qué hay acá a ver si era el 34 millones para dar o que lo he crafteado lo obtenido lo que son la corren de compra en el sistema pero activo por live empire el activo por live empire me acuerdo cuántos juegos tengo para dar a la gente no 11 millones en búhos nada más no yo todo está bien no lo he crafteado pero también lo he crafteado siete plano algunos le meto sus runitas y cada vez por ejemplo si entra un un patriarca adquiere su membresía de la del tercer nivel que es el monto mínimo que me pide youtube a yo recuerdo que me puso youtube ahí no si no lo hubiera puesto más también creo está bien para ser tercer nivel está bien pero también para dar también para dar también para dar esto ya está los capitos que podría creación de más incluso bastantes capas pueden tenerlo para hacer esto sí puedo enseñar no hay problema entonces estoy aquí algo de 60 cuando sería ver 15 34 ya van van 50 50 algo de 60 65 millones decir 70 millones de civil o de cositas que para dar a los patriarcas o sorteos ya que tengo ya tres meses de sorteos ya asegurado listo tres meses de sorteos solamente entre los miembros del canal que quieres una emergencia que otra cosa gente seguimos viendo los especs no estoy ahí subiendo no están los especs no miento esta vaina ya está al 100 ya la vaina está al 100 y el siguiente vídeo o sea de este al que viene te voy a enseñar o sea que es lo que me he crafteado porque hasta que no me crafte esa vaina que todavía me falta un poquito de foco no te puedo enseñar nada ya pero por lo pronto es así que otras cosas me han dado que me acuerdo ahora aunque me acuerdo hay una pregunta si rapidito las conexiones de los mapas este vídeo hace una especie de reporte ya conexiones de las de los mapas como funcionan y preguntó la última pregunta y a ver a ver cómo te explico ver a qué en vivo vamos a ver cómo están los mapas de las acciones que la verdad es importante si acá hay bastante 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 silver silver bastante profe nada por ejemplo mira si briskwale está atacando fernal por ejemplo este mapa no y antes de que lo capture aquí un linfurs ya lo tomó willow entonces lo que están aquí en briskwale no va a poder capearlo a ver en tetfor aquí que ayer estaba peleando acá estaba divertido con la willy mortal y así te voy a enseñar con la willy mortal que chévere la verdad con la willy mortal vamos a multitar esta si está aquí estoy con hogar y aquí estoy por ejemplo y aparezco en el medio porque le he dado aquí hogar en esta parte que el mapa establecer hogar listo entonces te voy a enseñar la willy inmortal es esta vaina mira sácate esta willy gente esta willy sácate cómo está que está aquí sí que está mejor sácate esta will y acá tengo más bus incluso mira sácate esta will y no te van a hacer ni miércoles nada te van a hacer no te van a hacer nada o sea usas estas skills acá ya te paso tres años mira la willy mortal ahí está listo esta willy mira te recomiendo te la recomiendo no te van a hacer nada te metes a los otros a sacar un huevo de puntos por ejemplo mira calmar marlo está atacando ya con este con esta vaina cierro y ahí te voy explicando las conexiones en lo que llegamos para que tú veas cómo cómo se juega con esta vaina vamos seis minutos y unos cinco seis minutos más en lo que llegue para que veas cómo funciona esta willy mortal y te explico las conexiones a ver el marco acá de te estoy en el rango mínimo para sacar crías pero la verdad es por las crías gente en sí en todas las pasiones las que se han bajado prácticamente toda la gente está comprando eso entonces cada vez que yo saco un millón novecientos mil puntos cosa que ya saqué pero dos millones de puntos estoy consciente que ahora todo lo he gastado en subir specs de cierta arma es cierta ermita que ésta es arma de aquí mira esta ermita de a todos los especs hay también a la falta solamente estas tres y hasta el 800 no no tres al 700 3 4 5 6 7 si al 700 y hasta el 700 el no falta nada yo creo que una semanita más y eso que la sana pasa no estoy jugando tanto porque están jugando palbor está como loco ahí jugando esta vaina ese videojuego tipo pokemon tipo player unknown battlegrounds esa vaina el pop g que chévere la verdad que eche lo único malo no hay nada malo o sea mi tarjeta de vídeo obviamente muy bajita no de 4 gb debería tener una por lo menos de 6 de 8 pero caro recontra caro la tarjeta de vídeo tengo todo absolutamente todos me faltaría tarjeta de vídeo nada más pero bueno pero bueno con la con tu like me por lo menos me apoyas quizás luego suba o sea y te empiezo a explicar otro tipo de cosas en otros juegos también son chéveres o sea todo algo también hace este desgasta mentalmente a vida te recomiendo que te des un respiro así de cierta a cierto tiempo entonces mira que rápido como te explico está bien en lo que voy avanzando a ver mira si por ejemplo ahorita te por capa este mapa porque lo hace rato y este de aquí y ver sería de esos dos nada más y estos estos tres que estos tres de aquí abajo lo que está cambiando más lo de ahí ahorita nos está aprendiendo esa esa lucecita no va a poder cambiar lo va a ser automáticamente automáticamente de test por mira porque acá ahorita está más rogada atacando me chequea está atacando este mapa entonces lo que yo debería hacer o la gente para cerrar les debería conectar estos tres mapas ya lo cerró ya porque es más se cierra hasta tres mira este de aquí también que no sé por qué está en amarillo donde debería estar perfecto esta gente está ahora este horario en la mañana está muy pronto la verdad aquí al lado normalmente más sean los que son los norteamericanos los algunos europeos solamente que ya se van a ir a otro server no sé se van a ir quizás ya no van a hacer este en este en este horario eso va a ser algo algo terrible terrible para para este servidor el servidor américa ahora ya no se llama ya no se llama servidor del oeste para servidor américa quedamos nada más aquí estamos los portugueses todos los que son de brasil no lo que hablan los que hablan portugueses hablando portugueses de europa qué bueno los brasileños estamos aquí todo lo toda la gente acá del continente pues américa no y los norteamericanos canadienses que pueden estar bueno entonces mira a ver ahí llegaron ya mira 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 exactamente lo que voy a hacer ahí está con esto cierro con esto cierro el vídeo ya me desmundo aquí primero como no que revisar a ver cómo están las esquinas todo que me como mi comidita mira mira que no se está bien a ver está lejos relativamente lejos a relativamente lejos del portal o sea la cosa es que que llegue aquí al al sur west a la puerta de surres para que no me mate vamos a ver a ver a ver todo que los revistas hay que purga a veces hay un casquito que molesta que te quita la esta vaina de acá pero yo soy más y este mapa son amarillas y que el boda peor un poquito más el boda peor un poquito más y mira así se cuesta chequea 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 me desmonto activo esta vaina empiezo a pegarles vamos a ver si sobrevivo y hago que me pegue no ahí está ya tengo nuevamente entonces ahora tengo que buscar escapar pero está feo están pegando duro están pegando duro están pegando duro están pegando duro ahí está y ahora solamente tres segundos más para intentar escapar mira se murieron dos ya se murieron dos caquitas ya sigo vivo sigo vivo sigo vivo ha visto cómo sobrevivo ya se murieron otros el boss hace todo queda bastante ahí está que bonito espero que no la nerfe y acá empiezo a irme ya y acá me voy ya ya no voy a pelear se lo mataron al bicho y acá empiezo a ir como una poción y empiezo a correr ya nadie me sigue porque soy inmortal solito no sé cuántos puntos me darán ayer me dieron como ocho mil de cada cinco minutos me dan ocho mil siete mil cinco mil cada seis no sé cada cierto tiempo y está solito y eso que estaba con gente no ayer si lo hago solo creo que son quince mil puntos a veces creo que tuve más 18 mil puntos a veces me daban en limpursa ojo que era limpursa este el abuel inmortal todo visto como es no perfecto listo entonces gente ya te explique también eso de ahí si te gusta esta win juega la si no la cosa es que no te no que ni que tú hagas y las que no obviamente no que si no voy a noqueadas no que son amarillas y es divertido si es divertido porque la cabeza se cansa no que te maten te no que no es la palabra clave no que puede ser también kill no hay problema pero es así es así gente entonces este sería todo muchas gracias gente quizás luego sale otro vídeo no de ya el crafteo recontra que te puedo decir recontra nivel nivel tipo nivel bestia como le dicen ustedes tipo gato muchas gracias entonces te lo dijo y ven pa y veré chao i must be wrong you think i'm blind so much for trust so much for trust you pay your own i must be wrong you know somebody call for an exterminator nuclear launch detected nuclear launch detected nuclear launch detected i'll be waiting for the light of day i'm wide awake i'll be waiting for the truth that hides quien siembra vientos pues recoge tormentas